Hola a todos mi gente, soy Charlie Clark de Charlie Clark Nissan. Este 15 de junio tenemos el Home Buyers Fair. Por $20 dólares nada más, puedes entrar una rifa para ganar este Nissan Versa. Puedes venir a cualquier de sus ubicaciones, los Affordable Homes of South Texas, patrocinado por Charlie Clark Nissan en Harlingen. La gente que tiene un sueño de comprar una casa, como construir una casa, todo cerca de una casa, ven al Home Buyers Fair. ¡Órale! ¡Mira nomás!